Hoy permanezco como docente de inglés en el Instituto Tecnológico de las Américas. He continuado creciendo porque también continúo mi formación profesional para poder brindar un servicio de mayor calidad. Y todo eso ha sido logrado gracias a Dios primeramente y a las oportunidades que he podido conseguir en el ITRA a través de nuestro amado rector, el ingeniero José Armando Tavares. Gracias mis queridos jóvenes, gracias Miguel Paulino, ejemplo de la juventud de Campolindo. Una historia preciosísima de superación y yo también doy testimonio de él, de que es un joven de altísimos valores y siempre entregado a su trabajo. Y por eso el Instituto Tecnológico de las Américas de Litla siempre ha estado cerca de la comunidad. ¡Gracias!